Saludos y bienvenidos a un video mas de este Saber Gang Estamos donde nos quedamos en este frustrante nivel donde no se que rayos hacer Donde no obtuve ningún alma nueva Y vamos a continuar para que todos ustedes terminen tan desesperados como yo Y digan, oh ya por favor haz otra cosa Bien, bien, bien Vamos con la montaña sagrada numero 1 Y esperemos pasarla al menos a la segunda Al segundo intento, seria fantástico Yo con el segundo, es mas tercer intento, seria fantástico Pero no prometo nada, recuerden que me he estado muriendo y tardando horas por nivel No vi ningún tutorial Porque creo que morí por ir deprisa Y por ir distraído, así que creo que podemos lograrlo Podemos lograrlo sin tutorial Y llevamos a toda nuestra fuerza de creyentes Creyentes míos, vayamos hasta el final El botoncito, no sabíamos para que sirvió en esta pasión Pero creemos que desactivó los pinchos Entonces el problema aquí es que hay que pisar aquí Esperarse salir por acá Estar en los mapas tutos y correr De todas maneras se murieron muchos por ahí, me di cuenta Y creo que el alcance de los pinchos El alcance del agua termal es bastante fuerte Creo que se va a morir ahí Y aquí recibíamos la llamada No, la llamada estaba súper buena No recuerden que es esto Son lágrimas de ángel Estuvo súper entretenida la llamada El rezo a Dios Y aquí ese tronco nos mató a otros No, no, no te conozco En los amigos ya No, ahí se fue Bueno, bueno, vamos Vamos Mejor Mejor que la vez pasada, creo Y una Otra vez porque llegan por haber dejado tanto tiempo sin jugar y éste nos iba a matar, ¿no? Uy, uy, ¿dónde contigo? Y habíamos dicho que habría sido espectacular pasarlo con un solo hombrecillo. Justo estamos igual que la vez anterior y justo una vez más mi Playstation está despegando, ¿no? Este nivel hace que mi Playstation quiera volar. Lo prende, lo prende. Bien, bien, empujamos nuestra cajita. Creo que me mató, no me acuerdo que me mató, pero... Un agredito, ¿qué hay, por favor? Yo voy a ir con cuidado, solo tenemos una creyente. Y la ventaja de... no tengo nada. Bien, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Y... acción. Hombrecillos caminando por la nieve, esquivan un tronco hasta acá. Y nos apiñonamos para esquivar el segundo. Vamos a esquivar el tercero. Esperamos que quede el cuarto. El quinto no nos mata. Lo rodeamos por atrás. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer que todos se pongan aquí. ¿No? Y después de que ese primero deje de... No, no sé cómo hacerle... Solo voy a todos morir ahí. Pero, y aparte, esto seguro es de tiempo. Llevamos cuatro. Cuatro y siempre se nos mueren por acá. ¿No? Entonces, si logramos pasar de cuatro... Churururururu... Chururururu... Chururururu... Nunca veo ese tronco, a ver, ¿por qué rayos no lo veo? Si ya sé que está ahí, estoy re inmenso Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, hay juegos que debería tener advertencia Póngase una correa en los controles para que no los aviente por la frustración Este es uno de esos juegos Advertencia al jugador, es probable que usted aviente su control en alguna situación Ese ya lo vamos a dar por muerto, ese hombrecillo de ahí, despídanse Pero miren, también estaba pelón, entonces Pues salvar la tierra con él, ¿quién de ustedes sufre la terrible maldición de no tener pelo? De la alopecia, de estar calvo, ¿no? Entonces, salvar a ese hombrecillo, pues la verdad es que... Es que... bueno, ya no me quejo Pero bueno, solo piensen, lo salvábamos Él repoblaba la tierra Y todos sus descendientes iban a ser pelones en algún momento Y no hay nada más triste que no tener pelo Yo lo sé, por experiencia propia, tengo pelo, pero lo estoy perdiendo Entonces, pues, comparto su dolor Si no tienen pelo Ahora también nos podemos ir al otro extremo Donde tienes pelo por todas partes Excepto donde quisieras poner pelo Y, pues, así como que... Te digo, pues si hace frío, pues ha de estar chido, ¿no? ¡Ah! Bueno, vas por el quinto intento, quinto intento No, ya saben que voy a... Allá vamos una vez más En la montaña sagrada Haciendo tonterías Diciendo un montón de tonterías también Vamos, seguidores Vengan, vengan Porque así como voy Necesito hasta el último de ustedes Ahora sí, hasta el pelón Hasta el pelón Todos merecen salvación Hasta los que no tienen pelo Hablando de pelones Les voy a contar un chiste De pelones Entonces Están dos amigos ¿En qué quieren? ¿Que sea un bar o un café? O un... Digo, ya para los Medio jóvenes Seguramente Aquí Tirito 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 Pisa la flaca Y vamos a hacer que sea Un restaurante familiar Bueno, el caso es que están dos amigos Comiendo, cenando, almorzando En un restaurante familiar Bar, cafetería, cafetín Lo que quieran Y entonces así En la mesa de al lado Hay un sujeto sin cabello ¿No? Está en el pelón Y entonces Le dice su amigo Está puesto 100 pesos A que no va Y le pega Al pelón Cabeza Pelona Y entonces Le dice así Y ahora sí El árbol Le da Al árbol Y morí Morí Por esquivar el árbol Ok Vamos a buscar otro camino Bueno, entonces Estábamos contando El chiste del pelón El chiste del pelón ¿No? Entonces Estaban dos amigos En un bar Vamos a hacer un bar ¿No? Porque en el bar Se esto No En un café En un restaurante familiar Uno de esos Donde huele a café En cuanto entras Y se escucha Un ruido de cubiertos Por todos lados Y entonces De repente En la mesa de al lado Hay un pelón Y le dice Sí, perdón Y el otro señor Todo enojado Así No, es que Quién sabe Que no Perdón Y entonces Ya pues Se aguanta el señor pelón Y se regresa Este cuate A la mesa Con su amigo Y entonces Le cobra Los 100 pesos Pero antes De dárselos Le dice No, no, no Espera Te apuesto 200 pesos más A que no vas Y le pegas otra vez Entonces Dices No, pues serían 300 ¿No? Dice Sí, sí Y dice Ay, a ver Pues sí Órale Apuestamos Y entonces Va otra vez Y le mete un zape Juan, ¿Cómo estás? Hace rato Te confundí con otro pelón Y le mete el zape Y el otro bien enojado ¿Qué le pasa? Está loco Es la segunda vez Que me pega Y el chabio nos queda Y dice No, perdone Es que El chabio ahora Si era mi amigo Juan No, la verdad Es que no lo hice A propósito O sea Fue un error Y ya Se va bien enojado Y entonces Dice No, pues te apuesto Mil pesos A que no vas Y le pegas otra vez Dice Mil pesos Más los 300 Que ya tengo Dice 100 mil pesos Más los 300 Y agárrase Para, va Y le pega Y dice Por pelón Órale Así que cuando sean pelones Y estén en un restaurante Usen gorra Para que no les toque un zape Por pelones Yo ya he sido pelón Y ya me han tocado mis zapes No es cierto Eso solo pasa en los chistes Pero bueno El caso es que por pelón Y le dan su zape al hombrecillo Bien, bien, bien A ver si despega el play Esta vez no despegó Quiere decir que Es de buena suerte Vamos a darle zape a los pelones Toma un zape en la cabeza Si eres religioso Si eres religioso Debería ser Greñudo Y barbudo Y irte así Al trabajo Y si te dicen algo Decir Pues es que yo soy muy religioso E imito al señor Y si te reclaman Pues Los acusas De que te discriminan Por tus creencias religiosas Bien Ya habíamos leído Esta Así que vamos a colgarle Le colgamos Aunque lo hubiera dejado Eso por lo de los polvos De ángeles Bien No he llegado más lejos De aquí Hacia donde se ve más sencillo Hacia la Ah Nos habíamos ido hacia acá ¿Verdad? Tu 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 Si te quieres por el pico Divertir Comete un cucuricho De maní Tu 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 No se puede pedir más Tu ru 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 De maní Bien, bien, bien Estoy emocionado Porque llevamos bastante Hombrecillos Bastante hombrecillos Y vamos bastante bien Según yo Este ¿Por dónde? ¿Cáliz? No cáliz No cáliz No lo queremos Vas a perder a todos En llegar al cáliz Corran, 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 corran Corran, corran, corran Corran, corran Sí Ahora Izquierda, derecha Izquierda, derecha Pues izquierda Vale No me maten No me maten No me maten No me maten Ok, ok Agua, agua, agua Peligrosa Es peligrosa Izquierda, son peligrosas No voy a mirar Murieron dos Timing, timing, timing Este con el ataque Ahora, 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 ahora No, 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 no Bueno, bueno, bueno Corran, corran Tenemos cinco Cinco, cinco Repoblamos la tierra Miren así Turnos Turnos generacionales Para evitar el El nogán Este seguro me cae Ah, rayos Tres, tres, tres No, uno, uno, uno Por acá, por acá Venga, venga Venga Cuidado Ay, no Se va a romper Estoy seguro Que por donde se vaya Se va a romper Y se van a morir Estos hombresillos Ok, ok Ahora Hacia la izquierda Tengampe Vamos a Un botón Un botón Un botón Un botón Un botón No se que nos ha dado Y vamos a ir por acá Se ve, se ve bueno Se ve bueno Tuk, 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 tuk Un cristal Lo que he desperdiciado Mi suerte En un cristal Y Ah, donde pisamos Se cae Entonces solo puedes pasar Una vez Ok, ok, ok Bien, bien Ah, cae tronquito Por favor Vamos con calma Cierras Turo Ok, ok Cierras Cierras Me fascina La tecnología Y ya saben Alguien Dije más Lo vas a apretar Porque pues Se ve como No Me mató Me mató Con mi propia caja Ok, ok Ah, picos Esperemos que no me pinchen Y Ok, ok Vamos muy bien Ya no vamos a poder Repoblar la tierra Porque como pueden ver Solo tenemos hombres Y a menos que pues Milagrosamente Con un milagro Tengo miedo De cruzar Ok, ok Se salvaron Milagro de Dios Por favor Que no me caiga Esto es lo único que pido No, no Ya estábamos tan cerca No puedo creerlo No puedo creerlo Estábamos Tan cerca Tan cerca Dije Ay, qué triste es la vida Para algunos de nosotros Sobre todo para ellos Que acaban de ser aplastados Pero Bueno, nosotros vamos bien Ay, sí Allá vamos Creo que Creo que estamos bien Vamos bien Le estamos agarrando El ritmo A este nivel Me conformaré Si lo paso Pero también No lo sé Ya veremos Ya veremos Qué le depara El futuro A esta A esta serie De Cybergang Porque Nos está Nos está costando Nuestro tiempo Y este Y Y No sé Y si se está divirtiendo Pues estaría muy bien Pero si no se está divirtiendo Pues yo me puedo divertir Solito Sí, hay que volverlo a cortar Llevamos buena cantidad De hombrecillos Es una cantidad Considerable ¿No? Así que Uy, uy, uy Que también Si no los mato yo A propósito Pues estaría mucho mejor Pero bueno Que le vamos a hacer Ya que veamos Que Los caminos De El Salvador Son Son Peligrosos Y llenos De salvatruchos ¿No? Cáy, cáy, cáy Cáy, cáy, cáy Cáy, cáy Voy a esperar Al siguiente Al siguiente Al siguiente Al siguiente El troncateo Voy a esperar A que se caiga El troncateo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me casen Perfectamente Que si Ya me son Vamos a esperar Al siguiente Al siguiente Al siguiente Corremos El troncateo Es que siempre me encanta Uy Se llevó a uno Johnson y Tani Lo siento Irán Es lo que pasa Por no haber cuidado De nuestra fortaleza En Conant Ya sabes Esto lo estima Vengan Vengan por acá A ver Acá 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 A ver Como activo Esta trampa Cuanto me tengo Que acercar Para que se caiga Pero que no sea Mortal Para mis sombrillos Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué? 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 O sea Yo estoy Intentando pasarlo Ustedes ya lo vieron Pero Si no se deja No se deja Ya se buggeó El nivel Se ha buggeado Vamos a aprovechar Que todas las trampas Ya nos sirven Bueno Eso quisiera No A lo mejor Tiene un modo De eres baboso Y se activa Cuando intentas 80 veces Cada nivel ¿No? Salvador Paso con Que se caiga el tronco Y no nos mate Por favor Vamos a ver Lo mismo Con cada tronco Por aquí Y ahora La llamada Vas a colgar Creo que dan un logro Por colgar No se cuantas veces Pero recuerden Que los tengo apagaditos No sabemos Que ha hecho Ese botón Pero Pues vamos a ir Por allá Porque nos ha funcionado Hasta ahora Entonces Apretamos el botón Y corremos De regreso Corremos 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 Miren Que esta es una buena Forma de pasar Esos cuando Se puede Nos ahorramos Cor ¿No? Axel de la muerte Esquivamos la primera Vamos a esperar La segunda No vamos a ir Por ese cáliz Vamos a esperar A que caigan Y esperamos A que se levanten Esquivamos Aquí si fuimos Hacia la izquierda ¿Recuerdan? Pero No sabemos Tampoco Que activó Y Estos 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 Gasecitos Me mataron No Entonces Lo logramos Sin perder Mucha gente La trampa Bueno Sacrificio Llevamos Cuatro personas Aún Podemos Salvar Al mundo Y nos fuimos Por el cristal No me interesa El cristal No se queme Del cristal Pero Pero El botón Se me interesaba ¿No? El botón No sabíamos Que hizo Pero Lo utilizamos La cierra No se quedará No se quita Ay, no se quita Y si no logramos Lo dejo Lo dejo Quisim estás haciendo esto, yo también me estoy quejando y nos habían matado este coso de acá que nos hizo la tramposa, esta vez logramos esquivar cada roca, recuerden que hasta que no se dejan de mover no dejan de ser mortales, vamos a ir por acá, despacito, despacito y ahora vamos a subir la sierra ándele, ándele, ay, querían matarme, esto está, pero, pero, por lógica, los troncos no pueden caer por donde pasa el phaser y por acá si cabemos, entonces, este no va a caer a su phaser perdimos uno, pero aún podemos repoblar la tierra, ¿no? hay un botón no nos arriesguemos y vamos directo y esperemos que este pare la mitad de la roca que me cuentas, insiste vamos a dejar espacio suficiente para pasar de regreso y es que supongo que desactivó las cuchillas así que, bueno, bueno, tres personas, podemos repoblar la tierra y hemos pasado el nivel, hemos pasado el nivel con el salvador pasota ese es nuestro salvador favorito porque es el salvador que sí existe y bueno, bueno, estamos, estamos bien vamos felices y vamos al siguiente nivel hemos obtenido unas cuantas almaces y carguemos el siguiente milagro que es la montaña número 2 o algo así, siguiente montaña bien, la montaña a los acantilagos sagrada número 2 uuuh, está igual de difícil bien, lógica, no se va a caer hacia el phaser, así que vamos acá y luego tiramos este, y nos hemos trampa, a ver, órale, órale ya nos haríamos vamos a prender el fuego uuuh, que miedo por favor, obviamente nooo, todos muertos ahí, a ver, vengan por acá vengan por acá ok, los rezagados, su destino es morir por los malditos uno, dos, tres, la de geyser la de geyser y podemos esquivar pero hay que tener un lugar o sea, está diseñadísimo el fuego para que no veas lo que te va a caer encima, no? aquí el binhack no nos deja ver y te cae encima ese ya se perdió, vieron? ya estaban así como de uuuh, estamos perdidos y todos caen al mismo tiempo entonces, ya saben, es pararse aquí y correr correr chucu 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 en diagonal ah, raro ¿dónde me vas a tirar mi caja? dale, apreté típico de El Salvador, seguramente cayó súper lejos, súper atrás clásico de El Salvador, rico y recuerden que cuando tenemos un versillo de sacar el salgador ven, ven, un metido, ven y ve la luz y ve la luz y ve la luz y ve la luz que bonito es así 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 ok ahora aquí tengo que esperarme porque seguramente con todo este tiempo que perdí ya se reactivaron los cuchillos esos que caen y para mi mala suerte en cuanto pase van a volver a caer ¿qué dicen? ¿me arriesgo o no me arriesgo? como no me pueden contestar pues voy a arriesgarme ya voy por favor no me aplasten 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 no me aplastaron no me aplasten que bien pensé que ahí se iba a acabar ya estamos en nivel pasota entonces como que ya no nos importa mucho qué le pasa a nuestros hombrecillos voy por acá porque eso justo ese tenía tenía toda la pinta a ver miren hombrecillos sigue la luz toda la pinta de que nos iba a caer igual que esta a ver a ver a ver a ver a ver a ver bueno vamos a provocar este tronco bueno no debiamos provocar este tronco no creo que se caiga quizá y nos va a caer a este tronco ajá ajá el diámetro de la sierra no va a caer también eso no nos puede servir para continuar la caída de los troncos algo me dice que... ok, vamos a ver la llamada ¿quién es llamando por teléfono? ya no hemos visto chat, ¿verdad? dice el señor señor, muchos nos consiguen centrar el camino y otros tantos no quieren venir por este camino para tener la población dicen que no lo entienden y no podemos convencerles yo estoy llenando no sé, ellos no se merecen la salvación no sé si les ha conseguido conocer el secreto del tema de Dios pero a los que están fuera se les conocen todo por miedo y dejo la voz por miedo y dejo la voz para que aunque vean no perciban y aunque oigan no entiendan o sea que te doy igual a Dios y yo no puedo qué sabio eres señora no entiendas no entiendas nada porque nos conviene que no sepas oh, dice OMG, no te vas a creer lo que le acabo de contar a los corderitos jajaja qué cosa what? y dice y se dice vamos estoy esperando que les hablo chungo para que la peña no se entere de lo que digo jajaja ok, entonces el halo de luz es Jebus y se han enterado y si se han enterado dice nada jajaja aquí necesitamos una caja para ir jajaja dice por ahí dice y el otro le hace de segunda jajaja no sé qué hacer no sé qué hacer por acá están las cuchillas y necesito una caja para tirarle y seguramente está del otro lado de mi hielo bueno pero ya lo íbamos a echar así que vamos bastante bien en este nivel voy a apretarle una vez más por si acaso y me voy a cruzar bien en la esquina no no me lo creo bien en la esquina y voy a seguir por acá y me he muerto me he muerto pues vamos a intentar una última vez este nivel y al menos pues pasamos el nivel anterior y leímos las graciosadas que le cuenta Jebus aquí está lo mismo tenemos que estar acá y no tenemos que esquivar la mitad lo va a lograr rayos 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 no pero tampoco te dices ya perdiste la mitad nada más por irte todo rápido bueno este intento no cuenta este intento no cuenta vamos a correr como locos nada órale corre no te detengas aprieta el botón regresa por la caja si imaginan que lo pase con estos dos así corriendo como loco no creo que lo logre pero estaría súper épico 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 Bien, 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 lo hemos logrado, vamos hasta aquí con dos hombrecillos, con ese cuadro perfectamente restaurado por la artista que lo restauró, ¿no? Nadie se puede quejar cómo se preserva el arte en el mundo, yo creo que ninguna persona pudo haber restaurado esa imagen de Jesús Cristo, también como lo hizo, está restaurado. Queremos atrasar, solo tenemos dos hombrecillos, pero queremos acabar el nivel. Ahora dale, ya se me murió uno ahí, no le colgamos. ¿Qué nos interesa? ¿Aquí qué fue? Lo del hielo, ¿verdad? No sabemos qué hace el botón, pero me paso por acá A la muerte Bueno, bueno Pues, pues, ahora sí, el último intento Voy a ir despacio, voy a ir despacio Quiero pasar el nivel Quiero intentar pasarlo y que todos estamos muy felices Así, como, milagrosamente ¡Ay, rayos! Bueno, bueno Tenemos una muy buena bolita de rayitos Aquí con nosotros Vamos a contar, esperamos a ir Corremos Que también la bolita como que No se mueve ni inmediatamente Esto es un motivo Tienes que hacerte ¡Uh, uh, empiece a mandar! Entonces, a ver Todos estos hombres que estamos llevando hacia el norte Se supone que son almas Que vamos a A darle a Stan Para que él recupere sus poderes Y pueda detener el Superdiluvio, ¿no? O lo que sea que vaya a pasar ahora Entonces, mientras más almas llevemos Por eso Pues, está mejor, ¿no? Son las que nos van contando Supongo que Que al final De los puntos Cuántas almas tengo Y habrá un máximo Por nivel No sé, pero bueno Aquí tenemos Ah ¿Cuánto puede estar cerrado? ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Empujando Empujando Vamos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Y bueno Tenemos muchísimo tiempo Eso me hace pensar Que el nivel está muy largo Y que con mayor razón Me lo debería tomar Con calma Irme lo más despacio posible Para poder llegar al final Tampoco sé que tengo que hacer Así que Sé que Tengo que no morir ¿No? Eso es extra obvio No morir Llevar a todos los que pueda Gente Los aplaste De un árbol O de una tierra O todo eso Eso es más que serio Pero Dios Pero está más complicado De lo que pensé Cuando vi el poquito Dijo No, sí Hay cargintas Y nada De un primer nivel Te mueres A la primera No Por lo tanto Se tiene una necesidad De un chilecillo 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 Vamos a barbear Los que barbearon Barbear Los que barbearon Los que barbearon No más A la primera Fue en forma Curiosa Se me murieron ¿No? ¿Es verdad? Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, 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 no Ya, salió Salió Ok Que tenemos de nuevo A un solo creyente Ah, ajá Tenemos cuidado Hasta me estaba esperando ahí Y bueno, 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 bueno Llegamos a verlo Llegamos en la tierra Lo estamos Y ahí hay un botón Está imposible Está imposible Yo creo que para eso Era el otro botón Y bueno Vamos a dejar este video Por aquí vamos a volver a buscar Cómo pasar este nivel A ver si nos animamos a Hacerle una otra ocasión Pero bueno Recuerden dejar un like Si les gustan los taquitos Y si no les gustan los taquitos Pues recuerden No dejar un like Y este Y bueno A ver qué pasa con este jueguito Que está bastante complicado Nos vemos en el próximo video Adiósito Tururutututu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!